Hola, ¿qué tal? Os voy a hacer un mini tour por mis estanterías. ¿Por qué? Porque yo el otro día grabé el tour por las estanterías, toda esta parte, ¿vale? La grabé. ¿Qué pasa? Yo siempre he tenido las estanterías separadas por género y por orden alfabético de autor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo tengo mucho libro de segunda mano y sobre todo en el apartado de ciencia ficción era un auténtico caos y después de grabar esa parte del vídeo pensé, es que no me gusta como tengo las estanterías. Creo que sé bastante bien, porque tengo muchos, hay varios autores que tengo muchos libros, que sé los libros que tengo, voy a hacer un Excel de todas maneras con mi biblioteca, pero como que igualmente aunque estuviesen por orden me costaba como visualizar los libros, ¿vale? Entonces me volví a... Y dije, ah, pues no, pues los voy a volver a ordenar. Y los he ordenado por editorial y por tamaño. Y ahora me parece que están mucho más bonicos, muy cookies colocados y que igualmente creo que visualmente alcanzo a encontrar los libros igualmente bien. Así que os los voy a enseñar, lo que pasa que no sé si os enseñaré uno a uno, o ir diciendo las editoriales, el tipo de libros y demás, ¿vale? Así que, ¡acompáñadme! Esta de aquí es mi estantería de poesía. Aquí está la maravillosa Gloria Fuertes, por supuesto. Tengo a Silvia Plath, tengo a Redri, tengo a María Vera, que este no lo he leído, tengo una antología de William Blake, tengo poemas de Zahara, tengo a Rupi Kaur, que esto me lo regaló una amiga, tengo más poemas de Ismael Serrano, tengo a Emily Dickinson y tengo una recopilación de varios poetas, súper bonita, ilustrada. Aquí lo que tengo es literatura, es decir, escritura, perdón, ¿vale? Tengo Cómo acabar con la escritura de las mujeres de Johanna Rass, que este no lo he leído todavía. Tengo biografía de Richard Matheson, este en realidad es sobre creatividad, pero lo tengo aquí, porque estoy preparando un vídeo sobre este librito, que es una maravilla. Hijas del futuro de Cristina Jurado y Lola Robles, de literatura de ciencia ficción, feminista, de Consony, esto tampoco lo he leído todavía. Después tengo estos dos de Elisa McCausland, Wonder Woman, el feminismo como superpoder, y Supernova, es una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual, que tengo muchas ganas. Este en realidad va así. Tengo estos dos de Ursula K. Leggin, Contar es escuchar y El idioma de la noche, que es una maravilla. Tengo El club de lectura de Bowie, que algún día haré. Tengo Zen en el arte de escribir, de Bradbury. Tengo Escribires de locos, de Félix J. Palma. Y después tengo aquí una antología superbonita, ilustrada, de 30 escritoras. Y es una maravilla esto. Les recomiendo mucho para descubrir escritoras nuevas. Aquí tengo un poco mezcla. Tengo un poco mezcla de... Bueno, pintoras, personajes varios, la obra de Laura Pérez, porque me parece una maravilla, la tengo aquí, porque luego tengo otra estantería, que sí que tengo más novela gráfica, pero bueno, esta la tengo aquí apartada. Tengo Totem y Oculto, que son un 10 absoluto. Después tengo El despertarse de las musas de Beatriz Luengo, que este me la regaló una amiga mía por el amigo invisible. Me gustó muchísimo esta antología, cómo escribe Beatriz Luengo. Y las ilustraciones son preciosas, pero bueno, luego he descubierto una cosa que pasó con la ilustradora y con la portada y una fotógrafa que conozco. Y bueno, estoy un poco triste, la verdad. Si queréis, ya os lo contaré. Después tenemos Llamas las brujas de Gemma Camblor y Esther Healy, que es una maravilla. Creo que ya os lo he recomendado por aquí y por Instagram. Es preciosísimo. Y además Gemma Camblor de vez en cuando en sus stories habla de cómo creó las historias y es maravilloso. Nuestros nombres olvidados de Carmen y Laura Pacheco. Me encantó la historia y me encantó la ilustración. Después tengo aquí la biografía de Frida Kahlo por María Gess. Me encantan estas biografías de María Gess. Aquí tengo una biografía de Remedios Varo y un libro con sus trabajos, que es maravilla este. Y por último otro libro ilustrado de Laura Pérez, Los secretos de las brujas, que este fue el primero que descubrí de la ilustradora y me encanta. Hola, aquí tenemos a Bowie. Bueno, aquí tengo, ahí arriba tengo el de Club de Fans y luego tengo el último que me regalaron esta Navidad. Lo tengo en el salón, que es uno blanco cuadrado precioso. Pero bueno, aquí tenemos el cómic. Y pues tenemos la otra biografía de María Gess, un libro de ilustraciones inspiradas en Bowie, el tocho de biografía, el Tao de Bowie. Y aquí tengo acompañando a Bowie también una biografía ilustrada de Freddie Mercury que me parece preciosísima. Bueno, deciros que se están mudando unos vecinos al lado y estos días está siendo imposible grabar nada porque es así todo el día. Son las 3 de la tarde, o sea, hasta ahora deberían estar comiendo en su puta casa. Esto es la estantería de cosas frikis y de cine, ¿vale? Aquí tenéis Reina del Grito de The Sire de Fed, que es una crítica de terror maravillosa, una novela de 10. ¿De qué hablo cuando hablo de coleccionar? Es de Alejandro Romero. Una guía de signos y símbolos, súper chula. El diario de la princesa de Carrie Fisher. Un libro de rodaje de La semilla del diablo. Al filo de mañana, películas de viajes en el tiempo. La biografía no autorizada de Spielberg. Y aquí ya es más teoría física de algo que me apasiona y que no entiendo a la vez, pero bueno, yo lo intento. Viajar en el tiempo, pero esto es todo teórico, ¿vale? El universo en tu mano. El futuro del espacio-tiempo de Stephen Hawking. El libro de Dark. Viajes por el tiempo y otras perpercibidades matemáticas. Y historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros. Y este tiene... Bueno, seguimos con las estanterías. Esta de aquí es todo lo que tengo de infantil y juvenil. Tengo aquí un poquito más. Todo esto. Como veis, lo he ordenado también por editorial. A ver si lo acerco un poco más. Y aquí básicamente tengo mucho Roald Dahl. Tengo María Gripe. Tengo... Michael Ende. Y algunos que no he leído. Pero bueno, si queréis algún día os hago repaso específico de uno en uno. Esta es mi estantería de Nel Gaiman. Todos mis Nel Gaiman aquí bien bonicos. Esto es Atman, cada uno diferente. Porque soy así. Pero bueno, también están ordenados así un poco por tamaño. Y básicamente menos los hijos de Anansi, que lo tengo en Valladolid. Creo que tengo todos aquí. Y... ¡Titín! Seguimos. Bueno, aquí están las estanterías de ciencia ficción, que son cuatro exactamente. También las he separado por tamaño y por editorial. Como veis, tengo muchos libros descatalogados, de bolsillo, de ciencia ficción. Pues... A ver... Es que hay mucho descatalogado y mucho libro pequeñito. Aquí tenéis la editorial de bolsillo. Aquí tenéis, por ejemplo, esta cual es. Minotauro de bolsillo también. Daza, que tengo unos cuantos también, de esta editorial. Esta de puzzle, de bolsillo, de boquet. Como veis, hay un montón también, de bolsillo, que es esta otra. Bueno, hay muchísimos de bolsillo, mucho descatalogado y mucho libro que está, pobrecito mío, un poco hecho polvo. Bueno, aquí tenemos este, que lo tengo de primera plana, porque no sé dónde meterlo. Bueno, en esta segunda, pues también sigo teniendo de bolsillo. Tengo aquí de Nova de bolsillo. Más de estos de bolsillo. Estos son estos de acervo, de ciencia ficción. Tengo los de Miraguano Ediciones. Que tengo el de Elia Barceló y el de Silberberg. Bueno. Esta biblioteca de ciencia ficción, esta es muy típica. Estas de los Reis Reis vais a encontrar un montón. Lo que pasa que a mí, personalmente, no me gusta nada esta edición. Pero bueno, pues son tres que o las encontraba en esta, o las conseguía en esta, o era imposible. Más de boquet, de minotauro. Aquí, como veis, tengo más de minotauro de bolsillo. Los de Bradbury, de Ursula K. Leggin. Y a partir de aquí, todo esto es Giga Mesh. Esta es mi colección de Giga Mesh. De momento, esto es lo que tengo. Falta uno de Ursula, que está en no ficción. Pero bueno, aquí está. Aquí está todo Giga Mesh. Y seguimos a la de abajo. Aquí, como veis, ya son de tapa blanda. Pero ya son un poco más grandes que los de bolsillo. Y aquí, pues hay EDB. Los de Consony, que de momento solo tengo dos. Pero es una editorial que me gusta mucho y espero conseguir más. Estos que también, estas las compré en Giga Mesh. Salto de página. RBA, salamandra, minotauro, ediciones B. Minotauro también más grandecitas. Por eso las tengo separadas, porque va también por tamaño. Bueno, pues eso. Y ya vamos al último peldaño. Vale, esto es lo último. Ahí, como podéis ver, tengo Nova. Bastantes de Nova. De Minotauro más grandecitas. Estas que son Random House. Esta la tengo por leer. La factoría de ideas también, que ya no existe. Y bueno, así un poco de todo. Plaza y Hanes, también hay otros cuantos. Pues esta es toda mi colección de ciencia ficción. Y yo muy orgullosa y espero que crezca. Con tomos bonitos. Voy a seguir cámara en mano, porque creo que lo voy a grabar más rápido. Bueno, aquí también tengo unos cuantos de Nocturna. Tengo los de Manu Carvajo, que son muy fan. Aquí tengo el de Covadonga. Tengo otros dos de Nocturna. Que esto en realidad es sci-fi más adulta. Lo que pasa que los tengo aquí, todos juntitos. Aquí tengo otro cubículo de Gaiman, con las obras de no ficción que tengo suyas. El amigurumi que me hizo mi mamá precioso. Y el cómic de Nieve Cristal Manzanas. Esto de aquí es la Biblia, ¿vale? De Gaiman y tenéis que leerla. O tenerla, o lo que queráis. En estas estanterías de aquí, lo que tengo es separado por editorial. Y lo que tengo más es, por aquí, fantasía, sci-fi. Y por aquí más, bueno, hay fantasía también, pero bueno, un poco de todo de género. Pero separado por editorial. Terror, ahí. Y aquí ya sería la narrativa. Hasta ahí. Y ahí más terror. Y thriller. Bueno, aquí tenemos... Mi colección de Insólita Editorial, que lo amo mucho y quiero tener todos. A ver si voy comprando todos poco a poco. Aquí tengo los de Alma Ilustrados, muy fan también. Aquí tenemos la trilogía de Siete Aguas, maravillosa. Tengo estas tres antologías de relatos que me faltan por leer. Las tengo aquí como separadas. Estos tres que me han llegado hoy nuevos que no están colocados. Pero ya os hago spoiler. Aquí tenemos algunos libros que son más de fantasía, ¿vale? Bueno, aquí tendría que estar... Falta el mapa del cielo. Atrás tengo los de bolsillo, pero estoy consiguiendo estos de tapadura, que están mejor. La trilogía de Feli J. Palma, la trilogía victoriana. Tengo a Pratchett, tengo a Sianan Mankai. Tengo la Biblioteca de la Medianoche, el encuadernador. Y Bosque Mitago y la Bondis. Que estos también son de GigaMesh. Pero los he dejado ahí separados porque esto es como más fantasía. Aquí tengo libros ilustrados, aquí tengo más cómics y aquí tengo más cómics. Perdonad por la luz. Esto lo voy a tener que subir. Pero bueno, eso ya os lo enseñaré porque está sin ordenar. Aquí arriba, ¿qué tengo? Tengo mis dos Valdemar. Solo tengo dos. Los dos volúmenes de Góticas y Tenebrosas. Y mi colección de Impedimenta, que me encanta. Vale, aquí tengo Duerme Vela y Crononauta. Vale, porque no sé, son muy top las dos. Me flipan mucho sus portadas. Y están aquí junticas. Cuando siga comprando más obras me voy a quedar sin estantería. Aquí tenemos Biblioteca de Carfax y Dilatando Mentes. Que también no sé, como que las uno, como me pasa con Duerme Vela y Crononauta, pues estas también tienen como correlación, ¿no? Más de terror. Aquí tenemos mi rincón de Shirley Jackson, que quiero que se amplíe cuando esta minúscula saque la nueva traducida. Aquí tengo un poco de todo. Está Susana Clark y estos dos que, bueno, les debería colocar, bueno, por terror por aquí. Pero bueno, los tengo aquí como separados. Aquí tengo la estantería de Stephen King. El año pasado yo solo tenía dos novelas de Stephen King. Y el resto las he ido consiguiendo este año. Así que ya tengo un montón por leer del autor. Y bueno, aquí seguimos con lo que es narrativa así un poco. Como veis está desde los de bolsillo. Tapa blanda y ya tapa dura. Pues aquí, pues mira, aquí hay muchas cosas. Bueno, podéis ir parando y viendo lo que hay. Porque aquí la verdad es que hay una mezcla de editoriales. Aquí hay unas cuantas de salamandra que podéis ver más ordenaditos. Pero bueno, hay una mezcla bastante considerable. Aquí tengo mi colección de anagrama. Que en realidad tengo muchísimos de Patricia Highsmith. Que antes los tenía en terror y thriller. Pero lo he juntado por editorial y los tengo aquí. Aquí tengo también unos cuantos clásicos. Tengo Austen. El Conde de Montecristo. Emily Bronte. Aquí estos como que son de tapa dura. Pero son más pequeñitos. Y los he dejado aquí. Aquí también tengo un poco mezcla de cosas. Como podéis comprobar. Y aquí pues es más mezcla de cosas. La verdad es que los he intentado colocar, ya os digo, por tamaño, a veces por color. Pero bueno, que aquí tengo desde tomates verdes fritos, Orlando, Víctor Hugo, nuestra señora de París. Que no lo he leído. Una habitación con vistas. Chocolate. Está un poco mezcla de té. Y ya para terminar. Mi sección de terror. Y thriller. Y demás. Bueno, aquí tenéis esta edición de La semilla del diablo. Que me flipa. Pero, pues tengo esta otra. Esta es la primera. Que es de bolsillo. Y me da pena deshacerme de ella. Pero bueno. Aquí tengo un balde más de estos de bolsillo. Tengo de esta editorial que está hecha a polvo. Aquí también hay un poco mezcla de boquet. De austral. Del país. Y aquí tengo bastante de plaza y janés que he conseguido. De Dean Codd. Y de algún autor así. De estas ediciones que me parecen súper cucas. El tamaño y todo. Me encantan. Estas de RBA también. Y aquí ya empieza a ser más... Bueno, es mezcla. Un poco también de tamaño. Más de bolsillo. Aquí tengo Ruth Weiss. Placejanés de los de tapadura. Que también me gusta mucho. El zorro rojo. Bueno. Un poco de todo. Como podéis observar. Y después lo que tengo aquí. Que siempre tengo... Esto. Lo que tengo aquí es los libros que quiero leer este mes. Aquí atrás voy poniendo lo que tengo leído. Y de momento aquí tengo lo que he cogido de la biblioteca. Entonces pues siempre voy jugando con estos de aquí. Y nada. Básicamente estas son mis estanterías. Perdonad por el vídeo. Es un caos. He tenido una mañana horrible. Hay obras. Estoy aprovechando este momento que han dejado de taladrar para grabaros. Esto que hacía mucho tiempo que quería grabaros. Y bueno. Decidme. ¿Qué os parece? ¿Cómo se ven visualmente los libros? Si los veis bonitos. Así colocados. Si creéis que tengo que volver a ordenarlos por autor y por orden alfabético. Os gusta más así. Yo estoy feliz así. Con esta forma de ordenación de orden. Aunque ahora lo siento un poco caótico. Pero bueno. Voy a hacer el Excel. Y también voy a poner como unos gumes. Unas pegatinitas para marcar los que no tengo leídos. Creo que esa va a ser la forma visualmente de tenerlo más ordenado en mi cabeza. No sé si tiene algún sentido. Para mí sí. Si tenéis algún truco que os sirve. Pues también agradezco mucho vuestros consejos. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Así más informal. Un besito. Adiós.